Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y V está haciendo noticias debido a su foto grupal junto al cast de IT1 Class V fue visto en el set de IT1 Class durante la grabación del último episodio Esto para apoyar a su mejor amigo Parcio Jun V también fue visto posando junto al staff Una foto junto al miembro del personal Fue publicado en Instagram de esta persona Las fotos publicadas muestran a V en un confortable atuendo Mezclándose naturalmente con los actores, directores y el staff En la foto grupal, la persona que va poniendo su brazo alrededor de V Es Kim Jong-un El director de IT1 Class Otro miembro del staff posteó la foto en Instagram Despertando la envidia de las fans Medios de comunicación extranjeros como Al Kpop Kpop Monster, La República Pink Villa y Wo Karen Difundieron la noticia casi inmediatamente Y apoyaron la amistad entre V y Siu Jun Es bien sabido que los factores de las conexiones sociales entre V, Insa, personas que se llevan bien con otras Es gracias a su amabilidad y calidez El actor Kim Min-Jai Quien protagonizó Flower Boy Appearance de Mnet Apareció en Power FM de SBS Y comentó sobre su amistad especial con V Compartió que el encanto de V Es tener su propio estado de ánimo Y sus propias vibras El anfitrión Park Soo-jun añadió V tiene la mejor personalidad de las mejores formas de bailar y cantar como nunca había visto antes A través de los años Pero sobre todo su excelente personalidad destaca V es uno de los artistas de la industria del entretenimiento Que se declara oficialmente como una estrella amable y humilde El canal de YouTube Star Story También dijo que V había sido seleccionado como la estrella más humilde entre los reporteros Las acciones de V también son bien conocidas Por los periodistas, artistas y fans Un artículo premiado fue noticia Debido al comentario del reportero que decía Les aseguro que V es el idol más educado que existe Y Black Swan es una de las mejores canciones de BTS El éxito que los chicos de BTS han tenido con Mapo de Soul 7 continúa Los chicos no solo ganaron más de 100 victorias en los shows de música con On Su sencillo principal Incluso días después de que terminaron sus promociones Sin necesidad de presentarse Han pasado 4 semanas desde su comeback Y gracias al stream de ARMY La canción del grupo continúa en los charts mundiales Una de ellas es Black Swan La cual podría llevarse su primera victoria Aunque es una canción de prelanzamiento Durante la emisión del programa de Inkigayo BTS estuvo nominado para ganar el primer lugar Black Swan Ocupó el segundo lugar en el top No pudo ganar Pero hay grandes posibilidades de que se lleven una victoria la próxima semana ¿Por qué es tan exitosa? La canción de BTS es una de las más oscuras y emotivas Cuya letra habla sobre el miedo De perder la satisfacción De algo que te apasiona Con este caso la música Incluso un monje budista cree que la música de los chicos Se asemeja a las enseñanzas budistas Pues la canción se cuestiona sobre el sufrimiento humano ARMY expresó su apoyo a través de redes sociales Y aunque no se consiguió la victoria Esperan que las próximas semanas BTS gane Pues aunque no es un single promocional Su posición en los charts ya es tendencia ¿Y Suga podría estar trabajando en Agus D2? Los chicos de BTS realizaron actualizaciones en su cuenta de Twitter ¿Estarán tramando algo nuevo? Suga ha mandado varias señales sobre su nuevo trabajo en solitario Pues se ha demostrado que el artista Que se mantiene muy creativo y en movimiento Si no está escribiendo canciones, creando nuevos ritmos o buscando inspiración Youngie ahora que tiene un poco más de tiempo al parecer se dispuso Al buscar en sus artículos más valorados E hizo un descubrimiento que quiso compartir con ARMY Suga publicó una foto de algunas de sus notas escritas a mano Con la descripción Ahorgar en las cosas viejas En algunas ocasiones el mismo rapero declara Que le gusta escribir sus sentimientos Que después se convierten en la letra Sobre un blog de notas Y que le agrada plasmar sus versos a mano Pues se siente más real En la imagen se pueden apreciar Las letras de las canciones que aparecen En el mixtape de Agus D Que fue lanzado en el año 2016 Melodías como The Last Y otras que formaron parte de los discos de BTS Como 134340 Otro Tear Y Fake Love Youngie estará planeando volver a sacar su mixtape 2 Como una sorpresa para sus fans Y V es considerado como uno de los mejores solistas por Sweet Night Sweet Night forma parte del host original del drama de Itaewon Class Es el track número 12 de las canciones Que se consolidaron como la banda sonora de la serie Interpretada por V de BTS Desde su lanzamiento el 13 de marzo del 2020 El público y los fans Han recibido muy bien esta melodía Que sin duda Como dice la descripción Es una canción De consuelo Que solo quiere presentar la noche dulce Se ha comunicado recientemente Que Sweet Night Está estableciendo tantos récords En tan poco tiempo Desde su lanzamiento Que está colocando a The Young de BTS Como uno de los mejores solistas del mundo Debido a su reconocimiento Y capacidad interpretativa Incluso muchos de los fans Y especialistas musicales Llaman a V como uno de los mejores artistas solistas del mundo Captando la atención del público Y es que las listas y chars No solo de Corea del Sur Sino del mundo Tienen presente el host Incluso aunque el drama Ya haya llegado a su fin Recientemente se informó que V Ha logrado ser el segundo artista surcoreano En estar en la lista de chars individual de iTunes Y con ello Sweet Night Se ha convertido en el primer host de un kdrama En establecerse en el número 1 de Estados Unidos Y Tejion disfruta de los videojuegos con ARMY Durante la cuarentena Las medidas que ha tomado BitHeat Para proteger a BTS El staff y sus fans Continúan en proceso Los chicos han estado pasando un tiempo en cuarentena Además su gira por Estados Unidos Ha sido pospuesta oficialmente Debido a que dicho país Registra el mayor número de casos de corona Sin embargo el aislamiento y la distancia No impide que V interactúe con sus fans Y pasen tiempo juntos Gracias a Weverse y a la tecnología Tejion ha podido convivir con ARMY Pues el idol decidió invitar a sus fans A jugar videojuegos en línea Y hacer equipo juntos V decidió hacer invitaciones a través de Weverse El idol disfrutó de una partida de Southern Attack Un popular juego para computadora de estrategia y acción V decidió integrar a ARMY a su equipo Incluso creó grupos como parte de sus tropas Llamados Microcosmos A pesar de que tuvo mucha demanda Y recibió algunos comentarios de personas Que se hicieron pasar por ARMY Tejion tuvo un gran momento con su fandom Incluso las alentó a que hicieran su mejor esfuerzo Para que no perdieran ante los enemigos Y Jimin tiene un nuevo tatuaje Con un significado profundo Jimin recientemente hizo un Vlive En donde los fans notaron un nuevo tatuaje en su muñeca Lo que los dejó muy intrigados Consternado y emocionado por saber su significado No es la primera vez que el idol Da indicios Que le encanta expresarse por medio de su piel El número 13 adornó a su muñeca El cual a pesar de tener algunas pulseras Es visible Cuando Jimin hizo su cabello para atrás Lo presumió Algunos fans piensan que el número 13 Es de mala suerte Pero algunas culturas a través del tiempo Si le atribuyen propiedad Que atrae la abundancia y la buena suerte En la cultura maya El 13 representa las fases lunares Que completa un ciclo Otras culturas asocian este número con el amor La renovación y la entrega El nuevo tatuaje de Jimin podría significar 1. El nacimiento de un artista El 13 podría estar asociado al debut de BTS Que fue el 13 de junio del año 2013 Sin duda es un antes y un después Dentro de la vida De cada uno de los integrantes Y Jimin estaría orgulloso De formar parte del proyecto Que ha llegado tan lejos Y de una manera muy exitosa 2. El nacimiento de un ser Por otro lado podría significar La fecha de su nacimiento El 13 de octubre del año 1995 Que revela la importancia Que Jimin le da a su persona Y como es que se percibe él Independientemente de que sea un idol Sigue siendo un humano Que trabaja día a día Para superar sus miedos, sueños Y tiene todo el potencial Para llegar aún más lejos Cuál sea el significado Debe ser muy importante Para él este número ¿Tú cuál piensas que sea El significado de este tatuaje? El cual ya te habíamos comentado Anteriormente Y Twice, God7 y SuperM Posponen el concierto Debido al corona Durante los meses anteriores Muchas actividades Fueron pospuestas Debido al inicio De contagios del corona En toda Asia En ese momento Se consideró prudente Retrasar estos eventos Para salvaguardar La seguridad de los artistas Y todos los asistentes Esperando que en poco tiempo La situación pudiera ser controlada Sin embargo Los casos de esta enfermedad Continúan en aumento Esto en todo el mundo Haciendo que incluso Los eventos Que parecían lejanos Tengan que ser cancelados O pospuestos De manera indefinida Uno de los espectáculos Que han sido pospuestos Más recientemente Fue la presentación del tour We are the future SuperM En Japón Este evento estaba planeado Para llevarse a cabo El día 23 de abril Pero ante el estado De la pandemia Que continuó expandiéndose Se tomó la decisión De suspenderlo También en Japón Las chicas de TWICE Puspusieron sus presentaciones Como parte del TWICE Live Tour El evento se llevaría a cabo En Tokyo Dome Durante el 15 y 16 de abril Ya había sido cambiada La fecha una vez más Pero ahora se indica Que será pospuesto Hasta que las cosas mejoren TWICE no fue el único grupo De JYP Que pasó por esto GOT7 tenía planeados Dos conciertos En el Estadio Nacional De Tailandia Los cuales se llevarían a cabo A mediados de febrero Y fueron reprogramados Para desarrollarse El 9 y 10 de mayo Sin embargo Nuevamente han sido pospuestos Esperando que su reunión Con los fans En ese país Pueda reprogramarse pronto Y V Le da un nuevo significado Al atardecer Con tanto tiempo en Corea Esta cuarentena Nos ha dado la oportunidad De poner atención A las cosas Que usualmente No nos detenemos a observar Eso fue lo que le pasó A una ARMY Que mientras veía el cielo Durante el atardecer Notó Que la tonalidad De este Comenzaba a obtener Un color púrpura Ante su sorpresa No dudó Ni un momento En tomar una fotografía Del bello escenario Y lo compartió A través de su cuenta De Weavers En el post Ella preguntaba Por qué el cielo Era morado Mientras que agregaba Un BTS y ARMY power Taehyung se topó Con este post Y aunque dijo Que no podía ver Ese mismo atardecer Desde donde estaba Tenía una respuesta Al cuestionamiento De la chica De acuerdo con V La razón por la cual El cielo lucía De esa manera Era debido a que BTS y ARMY Se sentían de la misma manera Y lograban entenderse Después de expresar Que el tono púrpura En el atardecer Era un símbolo De la unión Que ellos mantienen Taehyung volvió A comentar Diciendo que su respuesta Anterior Había sido muy cursi Pero aún así Seguramente a partir de ahora Cada vez que ARMY Mira al cielo Y vio un atardecer Como este Podría pensar en V Y el amor de BTS Por sus fans Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Síganme en todas Mis redes sociales Que estarán en la descripción Y compartan Este video Con sus amigos Año Chau Chau